Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud de Barranca Bermeja reportan que el día martes 14 de septiembre hubo la muerte de un adulto de 63 años de edad como consecuencia del virus del COVID-19, subiendo a 826 personas muertas durante lo que va de la pandemia. A pesar del lamentable hecho de la pérdida de una vida humana, las cifras de contagios en el distrito de Barranca Bermeja siguen siendo bajas. Este último reporte habla de tres casos de contagios, dos mujeres y un hombre, completando así 76 casos activos. De esos casos activos, 27 están en UCI y 49 están hospitalizados. No se reportan contagiados recuperándose en sus casas. Se está a la espera de la llegada de nuevos biológicos a fin de dar un nuevo impulso a la vacunación contra el COVID-19 en el distrito. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.